Hola amigos, ¿cómo están? Habla Nadia Márquez para Mundo Cristiano, contándoles un grave incidente que estamos sufriendo en la asamblea de la OEA número 49, porque no nos quieren dejar entrar. Estamos registrados, tenemos nuestras credenciales con las cuales nos permiten ingresar, sin embargo, dijeron que no, somos 800 personas registradas y tienen un salón en el cual dejaron ingresar 50, 80, 100 si quieren. También denunciamos realmente la persecución ideológica que la OEA quiere sesionar a espaldas de la gente, a espaldas de sus representantes y quiero contarles que en la página oficial de la OEA en el día de ayer a la noche, todas las ponencias pro vida se dieron de baja, las sacaron dejando las otras. Esto es un acto de suma censura, muy grave institucionalmente y si esto es un problema organizacional es una vergüenza que la OEA no pueda organizar esta asamblea y si esto es un problema ideológico también es muy grave porque están censurando a los que pensamos distinto. Te animo a que en todo el mundo podamos poner el hashtag OEA censura. Nadia Márquez, Argentina, desde Medellín, Colombia. Márquez, Argentina, desde Medellín, Colombia.